Golpear primero este sábado contra Corredores, tomar ventaja suficiente para manejar el segundo encuentro que será de visita. Anotando desde el primer partido para sacar una ventaja y poder llegar allá con esa ventaja, por decirlo así. Una vez más abren en casa, igual que el año anterior, por eso la experiencia dicta que hay que ganar con ventaja para evitar complicaciones en el partido de vuelta. El año pasado fue un poco difícil, pero sin embargo, como le digo, como decirlo así, la estrategia es tratar de anotar todo lo que se puede aquí para llegar allá con un poco de ventaja o por lo menos con esos goles que nos va a beneficiar mucho. Al técnico le gusta comenzar de local. A mí en particular me ha gustado abrir en casa, es como un aguizote. Fue con el año pasado, hicimos igual, logramos sacar un marcasito abultado, nos paramos allá en Corredito, hicimos el trabajo y allá logramos la clasificación y bueno, este año se presenta la misma situación. El trabajo de varios años lo respalda, conoce a sus muchachas y saben lo que pueden dar. Sí, sí sé que Corredores está trabajando bien en fútbol femenino, sé que muchachas, igual como este proceso, yo las competí en U15, las vi jugar en U15 y creo que ahora este año son rivales nuestras, pero sí, muy celoso, son dos partidos que los vamos a trabajar muy, muy bien, o sea, muy, muy, muy bien trabajados para ir a lograr esa gran clasificación anhelada para estas chicas que todo lo han echado para el grupo. Corredores es el rival para el sábado a las 10 de la mañana en el polideportivo, muchachas que también conoce el técnico cubero. El trabajo que venimos ejerciendo son muchachas que prácticamente tienen tres años de estar trabajando conmigo, bueno, algunas que han llegado a reforzar esto, como son las muchachas de Suba Sport, las muchachas de Vero Acuña, de Sureña, hemos logrado conjuntar un excelente grupo. 180 minutos que separan a Pérez Celedón o corredores de los Juegos Deportivos Nacionales.